Música Manuela de... Música 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 Yo me entero... Que consabe... Que me curro... Esta... Agua... Música 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 Yo me entero... Música 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 Y un dao, lorcito, de clavito Fue fuerte, prima Que alarma Me llega una pena Me llega una pena Tengo una pena Me llega una pena Me llega una pena Me llega una pena y viví todo que 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 que